Música Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video análisis técnico premercado para el día 18 de julio del año 2017. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y los niveles técnicos importantes tanto soportes como resistencias para el día 18 de julio del año 2017. Damos inicio a este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte ubicado en 1465 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia ubicado en 1520 puntos, esta congestión que vemos en esta zona. Conserva una tendencia alcista el índice Colcap en este marco de tiempo diario. La acción de Bancolombia Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 33 mil pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en 31 mil pesos, ya incluso cercano a su móvil de 40 días. Mantiene su tendencia alcista la acción de Bancolombia en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, que cierra en máximos del año 2017, soporte técnico ubicado en 63 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una zona de resistencia ubicada en 65 mil pesos, la parte superior de esta congestión que vemos en esta zona. Conserva una tendencia alcista la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo diario. Por su parte, la acción de la Bolsa Valor de Colombia, labrando velas tipo doji, soporte ubicado en 24 pesos, y una resistencia técnica establecida en 26 pesos. Conserva una tendencia lateral la acción de la BBC en este marco de tiempo diario. La acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4 mil 500 pesos, y una zona de resistencia ubicada en 4 mil 650. Conserva su tendencia alcista la acción de Celsia en este periodo de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que después de cuatro días en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control. Resistencia técnica ubicada en 12 mil pesos. En caso de ruptura de 12 mil pesos, la siguiente zona estará ubicada en 12 mil 200. Esta congestión que vemos en esta zona. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 11 mil 500 pesos. En caso de ruptura de 11 mil 500, la siguiente zona estaría ubicada en 11 mil 400. Conserva una estructura lateral la acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo diario. La acción de CLH, la oferta permanece en control del activo, soporte técnico ubicado en 11 mil 400, y una zona de resistencia ubicada en 12 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Mantiene una estructura lateral la acción de CLH en este marco de tiempo diario. Es tocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 11 mil 400. Continuamos con la acción de Canacol, una resistencia técnica ubicada en 10 mil 700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico establecido en 10 mil 300. Continúa con su tendencia alcista la acción de Canacol en este periodo de tiempo. La acción de Conconcreto, la oferta estaría tomando el control, resistencia ubicada en 10 mil 25 pesos, y un soporte técnico ubicado en 995. Esta pequeña congestión que deforma el mercado. Mantiene una estructura lateral la acción de Conconcreto en este marco de tiempo diario. Es tocástico ubicado en niveles de sobrecompra. Continuamos con la acción de Corfi colombiana que después de 4 días en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control, resistencia técnica ubicada en 29 mil 300, demarcada por esta vela que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en 28 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Conserva una estructura lateral, la acción de Corfi colombiana en este marco de tiempo diario. Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Ecopetrol, que después de 5 días en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control, resistencia técnica ubicada en 1 mil 400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en 1 mil 350. Conserva su tendencia alcista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción de Empresa Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 1950, y una zona de resistencia ubicada en 2 mil 20 pesos. Conserva su tendencia alcista la acción de Empresa Energía de Bogotá en este marco de tiempo diario. La acción del Cóndor, sin muchos cambios en su panorama técnico, resistencia ubicada en 1 mil 100 pesos, y un soporte establecido en 1 mil 30 pesos. Conserva una tendencia lateral la acción del Cóndor en este marco de tiempo diario. Estocástico muy cercano a niveles de sobrecompra. La acción de la ETV, resistencia técnica ubicada en 570, marcado por estas dos velas yuxta puestas. En caso de ruptura de 570, la siguiente zona estará ubicada en 600 pesos. Su primer nivel de soporte en este marco de tiempo estará ubicado en 530 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Conserva una tendencia bajista. La acción de ETV en este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, soporte técnico ubicado en 14 mil 900, y un nivel de resistencia ubicado en 15 mil 280. Este nivel que vemos en esta zona. Conserva una tendencia bajista. La acción del Grupo Éxito en este periodo de tiempo. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 14 mil 900. La acción del Grupo Argos Ordinaria, una resistencia ubicada en 21 mil 500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una zona de soporte ubicada en 20 mil 700 pesos. Mantiene una tendencia alcista la acción del Grupo Argos en este marco de tiempo diario. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que después de tres días en poder de la oferta, la demanda estaría tomando el control, estaría estructurando una formación tipo PBS, soporte técnico ubicado en 40 mil pesos, y un nivel de resistencia ubicado en 41 mil 300. Conserva su tendencia alcista a la acción del Grupo Sur en este marco de tiempo. Continuamos con ISA, que establece una resistencia ubicada en 13 mil 700. En caso de ruptura de 13 mil 700, la siguiente zona estaría ubicada en 14 mil pesos. Su primer nivel de soporte en este marco de tiempo estaría ubicada en 13 mil 200. Conserva una tendencia lateral. Acción de ISA en este marco de tiempo diario. Continuamos con Minero, soporte técnico ubicado en 2 mil 600 pesos. En caso de ruptura de 2 mil 600, la siguiente zona estaría ubicada en 2 mil 500. Este nivel que vemos en esta zona. Su primera resistencia estaría ubicada en 2 mil 740. Conserva una tendencia alcista a la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, que abandona su consolidación lateral, que venía desenvolviendo en las últimas jornadas de negociación. Su primer nivel de soporte se ubicaba en 26 mil 300. Lo que era esta zona de resistencia le convertía en un nivel de soporte técnico. Y una zona de resistencia ubicada en 27 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Comienza un nuevo desplazamiento alcista. La acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1 mil 300 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en 1 mil 330. Esta congestión que vemos en esta zona. Mantiene su tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, una resistencia ubicada en 2 mil 800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y muy cercano a su móvil de 200 días. Y un soporte técnico ubicado en 2 mil 700 pesos. Mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, una resistencia ubicada en 35 mil pesos. Y un soporte técnico ubicado en 33 mil 500. Esta congestión que vemos en esta zona. En caso de ruptura de 33 mil 500, el siguiente nivel es ubicado en 33 mil pesos. Muy cercano a su móvil de 40 días. Conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval en Colombia en este periodo de tiempo diario. La acción de Preferencia Laval en Cementos Argos, soporte ubicado en 10 mil 400. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en 10 mil 800. Conserva una estructura lateral. La acción de Preferencia Laval en Cementos Argos en este marco de tiempo diario. Es stocástico muy cercano a niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Laval en Colombia en Colombia en Colombia. Este nivel que vemos en esta zona. Conserva su tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval en Colombia. La acción de Preferencia Laval en Colombia en Colombia. La acción de Preferencia Laval en Colombia. 1300. Lo que era esta zona de resistencia la ha convertido en una zona de soporte técnico. Mantiene una tendencia alcista, lección de preferencia al grupo sura en este periodo de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba valorainversiones.com Esto es todo para el día de hoy.